Y habíamos estado casados hacía varios meses. Después de alrededor de un año, el pequeño Billy Paul llegó a la escena. Oh, ella casi falleció. Y como yo caminaba de un lado a otro por los pasillos, cuando el pequeño estaba naciendo, y justo en el momento en que nació, le oí llorar y grité, dije, Gracias, Señor. Es un niño, y se llamará Billy Paul. Muchos de ustedes conocen a mi hijo Billy Paul. Su madre falleció cuando él era solo un bebé, y yo lo cargaba. No podíamos comprar suficiente carbón para mantener el fuego durante la noche. Así que yo ponía su biberón debajo de mi brazo de esta manera, y lo mantenía caliente para él durante la noche. Cuando se despertaba llorando por su madre, le ponía el biberón en su boca. Y ella me pidió, cuando estaba agonizando, quédate siempre con Billy. Y hemos sido verdaderos amigos. Y así que donde quiera que voy, llevo a Billy. Y él estaba pegado a mí. Bueno, puedo aprovechar esta oportunidad para saludarles. Ya no tengo esta oportunidad con frecuencia. A medida que uno va envejeciendo, ya no puede hacer las cosas que solía hacer, que uno quiere en su corazón. Pero una cosa que quiero que sepan es que los amo, y que oro por ustedes todos los días. Y sé que ustedes oran por mí, porque es por eso que yo estoy aquí hoy. Verdaderamente, somos un pueblo bendecido. Y solo quiero aprovechar la oportunidad para decirles que Dios los bendiga. Y durante los muchos años que los he conocido y trabajado con ustedes, cuando papá estaba aquí y ahora en el trabajo con el hermano Joseph, es un honor llamarte mi amigo. Y saben que hay palabras que uno pudiera decir, pero solo confío en que este pequeño saludo será una bendición para ustedes, solo para decirles que los amo y que puedan sentirlo desde su corazón. Ustedes saben, el hermano Branhan dijo que podíamos hablar demasiado, cantar demasiado, gritar demasiado, pero nunca podríamos orar demasiado. Y cada día, el hermano Branhan me decía, cuando entres en la oficina, Billy, quiero que te encargues de mi correo. Y yo le decía, papá, que ni siquiera sé cómo encender la máquina de escribir. Él dijo, el Señor estará contigo. Él me dijo que quería que hicieras eso por mí. Yo dije, está bien. Él dijo, no importa si tienes una carta o tienes mil. Él dijo, lo primero que haces es arrollarte y orar. Y pon tus manos sobre el correo y pide al Señor que te ayude ese día. Y él dijo, no contestes ninguna pregunta de la Biblia. No contestes por mí. Me dijo, si es una pregunta, para mí la guardas. Y cuando nos veamos ese día o al siguiente día, o cuando sea, él dijo, escribe en el sobre y yo responderé las preguntas. Él dijo, pues no importa dónde me encuentre. Recuerda cada día que tú te encargas del correo. Él dijo, yo estaré orando por ti, y Dios estará contigo. Me dijo, no proceses el correo. Solo abre una carta a la vez. Piensa como si solo tuvieras una carta que responder. Me dijo, entonces, cuando termines con eso, descártala y luego agarras otra. Y eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 60 años. Y ha sido un gran honor. Y yo sé que estoy envejeciendo, no soy un hombre viejo, pero sé que estoy llegando allí. Y pronto tendré que partir y estar en el lugar que todos hemos estado esperando. Y creo que la hora está tan cerca. Pero solo quería la oportunidad para decirles que los amo y que agradezco su amor por mí. Por pararse en por esta palabra. Y ya conocen a mi hermano Billy. Solo les estoy hablando desde mi corazón. Yo creo que este es un mensaje de un solo hombre. Es un mensaje perfecto. No hay errores. Hay muchas voces. Pero yo y mi casa, solo seguimos una voz. Y esa es la voz de Dios para nosotros en este día. Es perfecta. No necesita interpretación. Se interpreta a sí misma.